6.25 de la mañana, tengo que recorrer buena parte de Los Cabos caminando hoy, ya que voy a grabar varias partes aquí junto a las casas para, bueno, varios videos. Salgo cansado, pero bueno, ya pasé la peor parte de todo aquí en Los Cabos. Algo que llamó bastante mi atención cuando llegué aquí es que hay muchos pollos en las calles. Entonces, bueno, son como gallinas, gallos y todo ese tipo de animales están directamente en las calles. Como si fuesen, pues, perritos de la calle o algo así. Es muy chistoso eso. Ok, tengo que buscar siempre la sombra para poder grabar y ya que si trato de grabar en medio, entre la sombra y la luz, todo se termina viendo mal en video. Bueno, no es que se vea mal, sino que se desaparece. Al no ser una cámara profesional de cine con una alta resolución de bits, todo se termina perdiendo también. Entonces, es como complicado el conseguir que las cosas se vean bien, pero bueno, ya sé hacerlo, ya sé grabar mucho mejor. A veces se convierte en algo muy complicado el grabar porque toda la gente, al menos yo salgo muy temprano y ahorita hay mucha gente aquí afuera a pesar de que sea temprano y todos se te quedan viendo con cara de que, ¿qué es eso que llevo en la mano? ¿qué es eso? Y, pues, es mi cámara, ¿no? ¿Y por qué ese sujeto está hablando totalmente solo? Es un tanto molesto sumado a que hay un montón de perros que parece que solo ven mi cámara y empiezan a ladrar. Como diciendo, oye, ¿qué tal si ladramos? Sí, hay que ladrar porque ese tiene una cámara. Ok, y ahora tengo que ir al departamento de mi hermano para terminar de grabar unas tomas. Sin embargo, tengo que ir al baño. Así que debo hacer una parada. ¡Demonios! Tranquilo, tranquilo, por favor. No me hagas nada. Quiero mostrarles esto. Aquí en Los Cabos, los pollos, las gallinas son callejeros. Aquí atrás de mí hay bastantes. Aquí hay un montón de pollitos y gallos callejeros. Y ni siquiera se inmutan, ni se espantan. Bueno, se les espantó. Pero aquí andan como si nada. No son de nadie y simplemente están aquí por la vida. Como si fuesen perros callejeros. Ya, ¿cómo molesta que ven eso? Yo diría que San Lucas parece como una especie de pueblote grandote. Que de un lado parece una ciudad y del otro lado nada más, más pueblo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!